En la sesión de Cabildo, realizada este 20 de abril, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, propuso que se modifique el reglamento para el funcionamiento de establecimientos comerciales, con lo que se busca se penalice a quienes depositen basura domiciliaria en los 800 contenedores que implementó el municipio en el Centro Histórico. Cuestionar que si pasa, que si no pasa, pues sería cosa de que lo revisáramos, porque obviamente sabemos que hay limitaciones, sabemos que el servicio de recolección de basura aún no se ha regularizado, pero precisamente para eso hemos adquirido ya 30 camionetas que estarán entregándolos en unos días más para que se tenga una mayor cobertura en el servicio de recolección de basura. Pero sí puedo decir algo que es muy importante. En el Centro Histórico pasan los camiones y cubren su ruta. El problema es que a veces ni el ciudadano ni el comerciante quiere ajustarse al horario en el que pasa el camión recolector de basura, porque quisieran que el camión pasara pues a la hora en que les conviene y dejan que pase el camión de la basura y entonces sacan sus bolsas a la calle. Entonces, reconociendo que aún no se normaliza de manera total el servicio de recolección de basura, me parece que lo que se está pretendiendo sancionar aquí es una conducta que afecta a toda la ciudadanía. El sacar la bolsa de basura porque ya pasó el camión o porque no se están sujetando a la ruta adecuada que tienen los camiones recolectores implica una falta administrativa importante y también implica efectivamente un tema que pudiera poner en riesgo la salud de las ciudadanas y de los ciudadanos. Yo asumo la responsabilidad para que por supuesto se mejore este servicio público que estamos brindando en las mejores condiciones posibles. Ante esta propuesta, dos regidores manifestaron su inconformidad debido a que la basura en su mayoría proviene del comercio informal y no del comercio establecido, así lo indicaron. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.